¡Curao de espanto! ¿Cuántas veces caí? Están contentos y barro Nunca me arrepentí De los errores del pasado De lo malo aprendí De lo bueno y disfrutado Y ahora estoy a decir Que no me asusta el fracaso Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche Las veces que he resbalado Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche Los marrones que he pisado El tiempo me enseñó Los malos dragos Y en más de una ocasión Camino equivocado Que te tripas corazón Para poder tirar para adelante Y ahora me dan la razón Que me criticaban antes Golpe a golpe Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche Las veces que he resbalado Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche De los marrones De los marrones que he pisado Ahora vosotros ¡Vale! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Corda! Que tengo el corazón blindado Y vacunado contra el dolor Que ya estoy curado De espanto y frustración Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche Las veces que he resbalado Golpe a golpe Paso a paso Que nadie me reproche De los marrones que he pisado ¡Qué majos sois hostias!